Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lilian Fernández y les doy la bienvenida a este canal. El día de hoy vamos a aprender a hacer esta gorrita para bebé, que es sumamente fácil y como van a ver está completamente forrada. Se puede hacer de un color de acá adentro y otro acá y usarla de ambos colores si así lo desean. Es muy fácil, fácil de confeccionar y sobre todo que a los niños se les ve súper linda. Estas son muy usadas para los bautizos, o sea, si las hacen en blanco con el vestidito de bautizo son muy lindas. Y si tienen un emprendimiento de casa sería excelente también que lo puedan agregar a la lista de sus productos. Pues vamos a empezar, como les decía, es un proceso bastante fácil, lleva poquita tela. Y yo les dejo las ideas, ustedes usan su imaginación para el resto. Como les decía, si lo quieren hacer reversible, si lo quieren hacer solo de un color, o quizás acá de un color y la visera de otro, ahí ya lo dejo a la imaginación de ustedes. Entonces vamos a empezar y espero les guste y que me puedan acompañar hasta finalizar el video. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer para empezar a armar este bonet, gorrito, como le quieran llamar. Yo ya tengo cortadas las piezas. Necesitamos dos piezas de cada una de las que van a tener en la cajita de información. Se cortan dobladas, sobre todo las largas, se doblan y este es donde va el doblez. Tenemos esa pieza, tenemos esta otra que también son dos de cada una. Y dos de esta que es la cabecita de lo que va en la parte de atrás. Ahora lo que son estas, estas piezas. Una de ellas va entretelada. Yo ya le coloqué la entretela, ya estaba pegada con la plancha. Se recuerdan que la entretela se pega únicamente con calor. No se le puede con vapor porque entonces no va a pegar bien y se va a despegar. Estoy utilizando esta entretela que no es muy gruesa. Desafortunadamente cuando me la despacharon no me dieron el papel, el que trae la entretela que ya una vez para las que han estado conmigo les había mencionado. Que cuando compren entretela, la entretela regularmente trae una lista, un papel en el centro que tiene muchos números y todas las instrucciones. Ahí está el número de la entretela. Entonces cuando la compren y se la estén despachando, pidan el pedacito de papel para saber qué entretela están usando en el caso que la tengan que volver a comprar. Entonces, como les decía, los moldes van a estar en la cajita de información y vamos a empezar, que este proceso es bastante rápido. Ok, entonces ya estamos en la máquina y lo que vamos a hacer es esto. Déjenme explicarles. Los moldes van a traer unos piquetitos o unos cortaditos como triangulitos. Se las tienen que hacer a la tela porque eso los va a ayudar a que vayan justo donde tienen que ir. Por ejemplo, este tiene marcado el centro aquí y lo tiene marcado abajo. Entonces lo que vamos a hacer prácticamente es hacer dos gorritos y después se van a unir para que quede forrado. Entonces vamos a unirlo primero por el centro acá y después nos vamos a traer la tela y tiene que unirse acá en este, en este, otra cortadita. Aquí. Y entonces nos va a quedar justo aquí abajo. Este proceso es sumamente fácil. Y son gorritos que se usaron toda la vida y siempre han sido muy, muy lindos para los bebés. En cualquier época del año, si lo van a hacer para lugares calientes, el algodón es lo más indicado. Incluso para lugares fríos, pero en lugares muy fríos lo que pueden hacer es ponerle quizás telas más calientitas en lo que va ahí en la cabecita. En lo que va en la parte de adentro. Bueno, entonces básicamente nos tendría que quedar así. Con las puntitas acá y le cosemos el contorno. Aquí como a medio centímetro de la orilla. Un poquito más de medio centímetro. Yראi. Un poquito más de medio centímetro. Un poquito más quid acontece. Yame la boca, hijos de Finos, ok entonces ven quedó cocido y nos quedaría así ya prácticamente el gorrito cogió forma entonces como siempre les he dicho que todo lo que va en curva hay siempre le hagamos unas cortaditas para que la tela no se sienta tan tan jaladita entonces nos quedaría aquí así esta parte le voy a pasar la máquina para sentar la costura aquí se la voy a pasar en la parte de y lo que sería digamos lo atrás aquí ahora lo vamos a hacer entonces voy a pasar le voy a poner la costura para acá y le voy a pasar la máquina como a dos milímetros más dos milímetros no lo más a la orilla que puedan esto es para aceptar la costura muy bien nos tiene que quedar de esta forma vamos a llevar a planchar para que quede bueno entonces al pasarle la máquina aquí lo que hace es que le da más forma se dan cuenta ya quedó como marcadita la cabecita ahora el paso que sigue es el si es el este ok entonces ya así quedó ya la gorrita en la parte de atrás entonces ahora lo que sigue es vamos a tomar voy a dejar esto que sea el frente de la gorrita entonces voy a tomar esta partecita que parece media luna déjenme porque esta es la que lleva la entretela a esta yo ya le coloqué entretela entonces déjenme cortar a la entretela las marquitas que trae esta es la de la entretela entonces lo que voy a hacer es esto la gorrita es así la gorrita aquí tiene mar tiene centro entonces voy a unir el centro de la media luna con esto acá y me voy a ir llevando la tela hacia hacia la puntita acá aquí vieron que queda completita entonces una vez yo ya tenga colocado esto acá lo voy a proceder a coser se acuerdan un poquitito más de un centímetro de medio centímetro perdón de costura entonces vamos a coser aquí muy bien entonces entonces esto sería ya, si bien ya tiene formita de gorrito, entonces lo que voy a hacer es hacer exactamente lo mismo con las otras tres partes, lo que acabamos de hacer aquí, unimos esto, unimos esto, unimos esto, lo único que no voy a hacer con las otras es pasarle la sobrecostura acá, la voy a dejar así y la voy a planchar bien antes de colocarla, cuando yo ya tenga armadas las otras tres piezas, entonces seguimos con el siguiente procedimiento, ok, entonces ya armé la otra parte que les decía que es exactamente igual, vieron acá, lo único que no le hice fue la costurita acá, y a esta que es la que va a ir arriba, o sea el frente, si le vamos a pasar otra costurita aquí a lo que es la viscerita, si quieren ustedes pueden hacerla de dos colores, o sea un color acá y el color que combine adentro, en este caso yo la hice toda el mismo color, pero eso ya, ya ustedes pueden usar su imaginación para que se vea más linda, muy bien, entonces nos quedaría así, bien, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a tomar dos pedacitos de tela, para que estén cortados, sesgados, al sesgo, como ustedes le llamen, o cinta bies en este caso, yo voy a utilizar blanca, para, no voy a utilizar esta misma, sino voy a utilizar blanca, porque el vestidito con la que va a usarse este bonnet o gorrito, es blanco con esta misma tela, entonces lo que voy a hacer es esto, voy a hacerle un pequeño cortecito así, como en diagonal, voy a coserle una pitita acá, para poderla jalar después, voy a tomar una pitita así, o lana, o lo que ustedes tengan, le hacen un nudillo, o nudo, en la punta, lo colocan aquí, justo en la puntita, y vamos a pasarle la máquina, de manera que el nudo, o nudillo, quede, que he cosido, esta vez para hacer los, los tirantitos bien delgados, sin que, que sea difícil darle la vuelta, ahora lo que voy a hacer es esto, voy a, a doblarlo así, y voy a tratar de que la pitita que estoy usando, me quede bien pegado aquí al doblez, y entonces vamos a hacer, voy a empezar a coser, en una especie de embudito, así, así, vieron, así, eso es para que cuando yo le voy a dar vuelta, el nudillo entre fácil, y no se trabe, entonces vamos a empezar a coser así, rematan bien esta costura, y proceden, a coser, dejando la pitita en el medio, o acá en la orilla de esta, y ya cosen, aquí lo que sale, son lo que le llaman, un, un espagueti, scrap, scrap, todos, aquí así, vieron, entonces ahora, si bien, si ven que les queda muy grueso acá, le cortan un poquitito, no mucho, para que no se, no se, quede muy apretado a la hora de dar vuelta, bueno, aquí, entonces lo que voy a hacer ahora, es, jalar esta pitita, e introducir el nudo, acá arriba, lo acomodan bien, porque como empezamos a coser, una especie de embudito, el nudo va a entrar fácil, porque si no lo hiciéramos, se va a trabar, entonces empiezan a hablar así, a jalar, jalan, y van acomodando ahí, entonces ya, ya él va a ir entrando en el canalito, que acabamos de hacer, ahí lo van jalando, aquí, a media vez entra, entonces agarran aquí, ya va a ser más fácil, ya salió aquí, entonces ya, aquí, ok, entonces nos quedaría así, bien, bien como un espagueti, entonces lo que voy a hacer ahora, es cortar acá, este nudo, aquí, y voy a hacer una especie, también de, aquí, voy a hacer una especie de nudito, lo llevan bien a la brilla, y lo jalan bien, ahí le acomoda un poquito la telita esta, que no se va aquí, así, esto va a ser, donde se va a amarrar, aquí, lo que voy a hacer ahora, es, ya tenemos entonces, los, los estrapos, los tirantitos, entonces, vean acá, al finalizar del, de la viscerita, los voy a coser, así, hacia arriba, no lo vayan a coser muy en la orilla, déjenle como un centímetro, porque eso siempre va a llevar un poquito de presión, va a ir jalándose, cuando se amarre, entonces, si lo cosen muy en la orilla, va a correr el riesgo, de que se deshile, entonces, le voy a pasar la máquina así, aquí, nos tiene que quedar así, hacia arriba, igualmente, este otro, del otro lado, aquí, muy bien, entonces, ya están, cosidos aquí, con, así, hacia arriba, no hacia abajo, sino, que les queden así, ahora, lo que vamos a hacer, es lo siguiente, voy a traer, la otra parte, que es, es lo que sería el forro, entonces, le voy a dar vuelta, a esto así, y a esto, la voy a dejar así, bien, esta al derecho, y la que va encima, al revés así, y voy a introducir, esta aquí, entonces, voy a unir, los dos centros, de la visera, que en este caso, sería este, y voy a llevármelo, hacia, la puntita acá, el tirante, lo van a dejar, hacia adentro, hacia acá, lo ponen bien ahí, lo acomodan bien adentro, aquí, entonces, se van a ir hacia atrás, esta sería la parte, de los lados, y no vamos a coser, esta partecita, de aquí atrás, lo que sería, la parte que está, que va en la nuca, digamos, eso no lo vamos a coser, yo me paso para acá, y hago exactamente lo mismo, pongo la pita adentro, y acomodo bien acá, le coloco otra pinza, y aquí también, hay una parte, de la visera, que tiene, entre tela, y la otra, que no tiene, entonces, cuando la estén cosiendo, no vayan a jalar, mucho la tela, que no tiene, entre tela, porque, tiende a estirarse, porque, las que han estado, conmigo, en otros, tutoriales, les he dicho, que las telas, cuando tienen un corte, en circular, o, así al sesgo, tienden a estirarse, cuando uno, las está cosiendo, entonces, más bien, vayan sosteniendo la tela, si es que cosen, por este lado, ahora, si cosen, por el lado que tiene, entre tela, ya es diferente, porque la entretela, no va a dejar, que la tela, se estire, entonces, yo voy a coser, por el lado que tiene, entre tela, solo les decía, eso en el caso de, bueno, vamos a empezar a coser aquí, lo que sería, la nuca, entonces, aquí, cuando pasen, por el tirantito, lo vuelven a asegurar, un poquito bien, ok, aquí, a la vuelta, y vamos, a coser, muy bien, entonces, terminamos de coser, y ahora, lo que voy a hacer, es hacerle unas cortaditas, aquí, al contorno de esto, porque como ven, que está curvo, entonces, necesito que cuando le dé la vuelta, quede, quede bien sueltita la tela, ok, ok, ya le hice las cortaditas, ya, hasta el momento, vamos así, entonces, por acá, voy a darle vuelta, a la vuelta, entonces esto aquí quedaría así entonces lo que voy a hacer ahora es llevármela a la plancha planchar bien todo el contorno acá de la visera voy a organizar bien voy a planchar bien acá donde dejamos abierto porque después le vamos a pasar la máquina en todo el contorno ok, entonces ya está planchado le acomodé la costura acá la tela aquí para poder pasarle la máquina entonces, vieron aquí también la viserita y lo único que queda entonces esto sería como queda por dentro lo único que nos queda ahora es pasarle la máquina en todo el contorno voy a empezar por acá, por donde está abierto y lo que voy a utilizar yo en este caso para el tamaño de lo que voy a dejar de la orilla para acá va a ser el grosor de este prensatela si ustedes, lógico, si no tienen este prensatela pueden usar el que tengan disponible si lo quieren dejar más grueso o como prefieran ahora si no tienen todo eso recuerden que las máquinas también aquí tienen unas lineas que son medidas entonces se pueden ir guiando por esas medidas o si no le ponen un pedacito de tape de algún color perdón, de cinta adhesiva acá un pedacito de cartón o algo que les sirva de guía venden esto que lo colocan aquí y eso es una guía pero en este caso yo voy a utilizar el grosor de el ancho, perdón, del prensatela entonces nos vamos a ir por todo el contorno vamos a ir por todo el contorno muy bien entonces este sería ya nuestro producto final como ven es sumamente fácil y lo mejor de todo es lo lindo que se ven los niños esto puede ser para niño o para niña en este caso pues por el color creo yo eso ya es cuestión de gustos que puede ser para una niña espero les haya gustado y hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!